Voy a esperar al amor Y sé que me quemaré El amor es siempre un aro de fuego Y eres para mí un aro de fuego Un aro de fuego, un aro de fuego El amor es siempre un aro de fuego Y eres para mí un aro de fuego Un aro de fuego, un aro de fuego Dos que juegan al amor Dejar un dulce sabor Y con llamas de pasión Contigo jugando estoy El amor es siempre un aro de fuego Y eres para mí un aro de fuego Un aro de fuego, un aro de fuego El amor es siempre un aro de fuego Y eres para mí un aro de fuego Un aro de fuego, un aro de fuego Un aro de fuego Un aro de fuego Un aro de fuego Un aro de fuego